Como no pueden pillarme, intentan echarme En la carrera por dos bajes como Alberto Contador Sé que traigo el mensaje oculto tras mis brazos Echa esa medida por el sastre del señor Tengo el corazón, la mente, haciéndome acrobacias Y los dientes chirriando solo por tu falacia Oye primo, si ves que nada me hace gracia Porque tengo el humor en la caja negra del avión de Malasia Suena ridículo, ¿verdad? Tan solo son estímulos de crear vínculos a través del rap No hace falta tener títulos pa' mejorar Me metí en el círculo para encontrarme otra mitad Me da tanto coraje escribir cosas de estas Pero sé que si no lo hago pues mi mente no despierta La línea que mantiene recta Cada parra que escribo tiene en vivo al monstruo interior Que picha al verga Dejan competir por falta de documentación Escucha bien señor, mi mala educación El residuo de la muestra Aporta vuestra hostia Como no pueden cogerme, intentan ficharme Coger mis huellas, quitarme la libertad Me da igual Transpiteo en Santa Eulalia Si no lo hago por mí, será por ti mamá Paseo con los ojos vendados Te estoy siguiendo sin importar si todo será en vano Por tanto camino sin tener muy claro lo que estoy pisando Pero si me empujan yo no caigo como un tonto Roquealo papi, búscate un trappi Hazen burn, veneno en el piti Pollo Kentucky, series de friki Por no pensar tocándomela como Vicky Puta vida loca me está matando hermano Patada en la boca un hermano por gusano No sé si la fría lo hago chino chano Si mentira hablamos y si viene pues nos damos gusano Roquealo papi Roquealo papi Señor Rama, niño ruina Raquealo papi loudly Pausica Woodricia María General AUzếu Al chata China Producible arbre eta Ses